Bienvenidos a Starlosers, nuestro canal homenaje al universo de Star Wars. Yo soy Diego, yo soy Feder, y en nuestra sección principal vamos a estar juzgando a los diferentes personajes de la saga desde el punto de vista de son winners o losers. Además, semana tras semana en nuestra sección Heavy Merchandise vamos a analizar distintos objetos de nuestra colección personal, contando sus historias, buscando los más bizarros. Vamos a ir agregando nuevas secciones, algunas humorísticas, algunas un poco más serias de noticias, parodias. Suscríbanse, déjenos sus comentarios, esperemos que disfruten de nuestro canal. Síganos en Twitter, y esperamos que les guste lo que estamos haciendo porque lo hacemos porque amamos Star Wars. Que la fuerza los acompañe.